Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué alegría compartir con ustedes el tema para hoy que se titula Lo suficientemente grande. ¿Listos con la Biblia? Les invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Alguna vez te dijeron que no eres lo suficientemente grande para hacer eso? Cuando eres pequeño a veces parece que no te permiten hacer muchas cosas. Quizás sientas que las personas no te escuchan porque eres un niño y te den ganas de crecer rápido para que las personas te respeten más. La Biblia habla de un joven llamado Timoteo. Él estudiaba las enseñanzas de Dios con el apóstol Pablo y lo acompañó en viajes misioneros. Timoteo amaba a Dios cuando era joven era un adulto en su fe. Timoteo se transformó en un pastor en la ciudad de Éfeso. Pablo le escribió una carta diciéndole que permaneciera fuerte en su fe y que diera el ejemplo aunque era joven. Tú también puedes dar un buen ejemplo con tu manera de actuar. Les muestras a los demás que amas a Dios. Cuando dices por favor y gracias, los otros verán que eres respetuoso. Si le ayudas a limpiar la vereda a un vecino, los demás verán que eres servicial. Cuando ores antes de comer o leas un versículo bíblico en voz alta, la gente verá que te gusta estar cerca de Dios. Incluso los niños pueden mostrarles a los demás que Dios es maravilloso. Así como lo escuchas mi querido amiguito y amiguita. Y si deseas leer más, lee Juan capítulo 13, versículos 13 al 17 allí en tu Biblia y responde la siguiente pregunta. ¿Cómo nos da Jesús el ejemplo? Mmm, interesante. Sé que están listos para el dato divertido. Y dice así. Joshua Williams empezó una organización llamada El Corazón de Joshua para ayudar a personas hambrientas de su comunidad. Joshua empezó este proyecto cuando solo tenía 5 años. Mmm, qué lindo dato el de hoy, amiguito y amiguita. El mensaje para hoy dice, aunque sea niño, puedo ser un buen ejemplo. Recuérdalo siempre, mi querido amiguito. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, gracias porque hoy nos hablas a través de tu palabra, la Biblia. Con este versículo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ayúdanos a hacer una realidad en nuestra vida. Señor, que no nos sintamos pequeños porque de tu mano, Señor, somos gigantes espirituales. Gracias, Padre, porque nos usas en tu servicio y a ti no te importa si somos adultos, jóvenes o niños o ancianos. Para ti todos valemos, Padre. Y gracias por ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Que el Señor los acompañe, compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y bendiciones, amiguitos. 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 Amiguitos.